si tranqui 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 mira bueno vamos a grabar la intro de youtube qué onda la bandeja como les va gente les dejo este vídeo para que veamos los bloopers del fútbol argentino vamos a reír un rato te recuerdo que estamos en twitch todos los días en stream lo de la región bajo adte dejo todas las redes y vamos a reír un rato con estos bloopers que están 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 picados están picados así que vamos con el con el vídeo en cuestión tenemos acá como ves cómo es esto puede ser cualquier cosa arrodio muy tía un fuerte arrodio muy tía un fuerte sobre grego rodríguez llega ramírez quedan los dos gloridos la pierna arriba fue la de rodríguez ningún jugador a la gloria se va expulsado cuando riestra a jugar en la vez nunca ganan nosotros si ganamos el sábado aguante talleres aguante talleres este nene lo re explotaron nene de aguante talleres emprendimiento no 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 la cantidad de publicidad es a ver cómo es la cantidad de publicidad es que este nene es impresionante nene de aguante talleres no 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 el nene aguante talleres aguante yo ¡Gol! ¡Aguante, talleres! Mirá, ya no quería saber nada. A este nene le sacaron hasta el más mínimo ápice de alegría. Mirá la cara que tiene, no quiere saber más. No quiere saber más, este nene, boludo. El gallego. No se pueden quejar después que no quiere ganar el puesto. ¡La otra toma desde la platea! ¿Ustedes se acuerdan de este? Para mí, él vio que habían tirado la botella y la fue a buscar. ¡Despierta suspicacia desde el lado de Tigre! ¡No, desde aquí repudiamos el hecho! Recorte, el pib. Cagamos. Le tiré una botella. ¡Ah, sí! Decima iba ganando Tigre, que no le gana nadie. Iba ganando y después de esto entra Seba Domínguez y no le ganaba nadie. ¡Salía Brandan del hospital! Le tiré una botella en la cabeza y salió. Y ahora sí, el tiro de esquina. ¡Habrá córner por Huracán! ¡Mirá vos! Decime vos qué diferencia hay. Decime vos qué diferencia hay entre esto. La esquina. ¡Habrá córner por Huracán! ¡Mirá vos! Entre esto y esto. ¡Nah, amigo! ¿Cómo puede tirar un córner tan malo? ¡Gol! ¡Gol! ¡Habrá córner por Huracán! ¡Mirá vos! A ver, jugadores profesionales, eso no lo podés tirar. Eso no lo podés tirar. ¡Gol! 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 No me podés poner la publicidad ahí… ¡Gol! 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 ¿Qué es eso? ¡Uy! No, amigo, se puede haber roto en las rodillas. ¡Gol! ¡Gol! muñeco está en el mario alberto que empe no está en webley para el isaac como la mente del tal de talleres acá vino con el perrito otra vez con gai y de infantes y mientras el globo sufre el hombre juega el ajedrez claro y a sosa adrián martínez no la está pasando bien en estos últimos minutos un pasito no hicieron un editado digo martínez en la copa de la liga bueno mira acá tenés el editado de fabio fiesto nuestro diré del kiri gonzález está bueno está bueno te gusta salir saliste ahí los mirabas y hay que hay chicanas o estás de duro el chabonete o está cansado vamos a pelar a la honestidad si hubo alguna que te hizo reír feo de mierda ni tu papá te quiere tiene razón creta de pelear hasta el final en un formato cortito y esto me va a bancar la gente esto me va a bancar la gente mal que te tiren agua en la popular los bomberos era lo mejor que te voy a pasar los ejemplos tenemos los torneos de verano tiran agua y era una locura hermano así es buenísima de los mejores placeres que hay en acá pero me parece que pasa fundamentalmente por el trato y porque encima a veces va a la cancha corte bueno fuera argentino estamos hablando de octubre por ahí que hace un calor no se ha sentido de todo como tío verano al menos en lo que expresó él pasaba algo le pidió robo lo quiero un poquito más arriba la gloria de dios chantada en plena oración si vos sabés que le habla bastante a ruedas de carra remedio y antídoto para los mosquitos el maple de huevo en el banco de suplente de deportivo italiano para este es el ascenso de fútbol argentino que of ni que of pantana la invasión de mosquitos maple encendido no? si señor claro ah no la tenías? quemando el cartón un lindo humo claro al técnico le estaba armando una corbata a tener en cuenta este detalle han estado mirá mirá lo que es esta imagen familiar ¿eh? lleva al bebé para regularlo como címbalo el soltero y decidí a ver a san lorenzo porque es más grande Argentina el soltero boludo viene no esto es san lorenzo soy a brasil voy a cazar y estoy acá pero es el cuervo no este muñeco está no te pasa en Antioquia mi muñeco de teoría llegas temprano a la cancha y te escondes del sol hermano es claro es claro de Michelli sos un muerto no como muerto de Michelli te bancamos Gallardo volvé soy hinchada de arriba de Michelli soy hinchada de arriba amo boca esa mina esa mina esa mina fue acompañándolo no sé no yo creo que el gol del triunfo lo hizo Marco Rojo Correa lo hizo no lo hizo Marco Rojo ¿puedo decir? hijo de mil p***as en la pantalla de TNT Sports la segunda fecha de la Copa de la Liga otra vez presionó Lupe Muñoz yo lo vi en el partido buen día hermosa mañana impresionante como lo hacen siempre que gana un equipo o un cruce o algo y se superan para ver quien lo hace peor al MMS impresionante pero no va a poder continuar se alazar ¿no? ponete el fútbol argentino Riestra es una barra brava contratada ninguno de esos hinchas de Riestra o ponele que de los mil que hay ahí son 900 no son hinchas de Riestra y atrás de una piscina están todos jugando ahí están todos la pilera no mira que linda está la piscina ahí atrás bueno segundo palo la voz correllana ojo que ojo porque segundo palo la voz correllana ojo que ojo porque amigos a ver a ver a víncula que son mi suegra amarga te querés matar vamos boca viste que te querés matar me debés guiso de lenteja ahora vamos Amelia va a botero que chicanea tu suegra por te dice por gole gole impresionante cuando entra un choco de toda alegría gole tarragona no puede tarragona mira este queda apagando mira como queda apagando este mira mira gole así como lo ve se mueve mejor el espacio el 11 que probó y va a pico de poner los anteojos de poner los anteojos así seguimos con la vista son nuevas coberturas escuchen se le despegó el loguito de ahí de la liga se le despegó el loguito y se va a la boca con un cubanillo van a acertar alguna que buena Ramire 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 y el relator el relator la pirotipo como a las mejores como le digo encima yo no tenía muchos margen yo no tenía que tirar ¿qué hace Ramón? Ramón es lo más cercano que puede haber de Mick Jagger argentino comparada a la mona con Mick Jagger era buen chico viene semana largo está complicado llegar de esta se armó ¿qué hace Guachín? una pilotita ahí bueno ¿qué hace Guachín? buen día hermosa mañana ¿verdad? ¿viste? no, no, no es que se superan en hacerlo cada vez peor mirá la cara tu pulle con tapa duro la Juachín la gopera de raza escucha acá le están pidiendo al presidente le están pidiendo al presidente le están pidiendo un premio o algo 70 a 30 la puta que lo parió 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 a los que tienen siete que son River el instituto independiente y se pone arriba de todos los mirará a todos desde arriba si hoy gana argentino con ocho y último aparece y último aparece pero ya Merlos había convalidado la entrada de Borja o el forcejeo de Borja con Idy Barren y si el hielo Andrés metió para Nacho que por aún está habilitado para Nacho para el colibrí lo tuvo el colibrí no se puede entender con la misma de siempre es insostenible esto ya viejo es lo único bueno de la noche que me estoy comiendo un pati por favor Juan Pablo de ritmo a lo que te lo gana te lo gana barrio me terminan conectando los dos un día fui a jugar en el barrio y cuando llego a mi casa hacía mucho calor y nada prendí el aire me saqué todo y me saqué con el aire no me fui a bañar no te bañaste la amarilla más antes primero disfruta de la pelota ahí se queja de un empujón sobre el rostro luego una toma de catch y finalmente lo termina tirando con más tanto o no que lo espera Santana uh chocaron con abajo va con todo Lazo a ver te va a comer uh lo empujó trifico un mejor muy útil para Bacari jugando por afuera por el aire puesto y dedo con la puerta adentro y un referente mira donde miran el partido eso es palco no hay dudas palco encima en el platea preferencial tenemos a la gente esperando para ver el partido pero de pronto le damos a la mona Jiménez espectacular me trajeron y me metieron acá dentro de la cancha me dijeron agarrar la pelota y metí un gol a ningún jugador a ningún hincha les gusta por más que falte mucho mirar la tabla de los promedios y encontrarse abajo este es el superhéroe de San Lorenzo no es el zorro es Facundo Altamirano un abrazo grande para Tracabornis un amigo de toda la vida que está responsable aquí también tiene algunos movimientos interesantes error Roffo Nemes GOOOOOOL roffo el de boca hay que atajar en boca error Roffo Nemes GOOOOOOL este es el unipersonal de Barco mirá mirá grande nuestro Vire ahí se metió el papel el Diego Rodríguez que tapó dos se muerda el papel los huevos ¿eh? ¿no? ¿niñadita? claro ve como por ejemplo este echándose off y el otro con el mapa de todas maneras se va aplaudido como merece defensa y justicia un equipo que no la cantidad de mosquitos que están rodeando al día atlético hay una invasión ahora saque de manos minuto catorce de este porque una alternativa era Kevin López que bueno eso claro ahí está mirá una ramita de un árbol es una manera de quitarse la incomodidad sin imagen de rojo y se piden de rojo y se piden de rojo no son muy importantes y se piden de rojo y se piden de rojo es una èsta es una declinación dos manos de pintura o tres me dice dos o tres meses para dos o tres manitos y va en europa de la cara en europa de una máquina y ahora iban y es que mete ahora román y a lo líquido su compañero mani hernández mira no te voy a fallar con mucha categoría ejecutó a piñones qué cosa esa copa la que está detrás del totem del bar bueno esa es una copa ganada por el fútbol señor de sarmiento hace algunos años y la han puesto ahí generó reventar queridos amigos a modo de usted quiere decir la palabra escábala pero a modo de tratar de tirar buenas ondas es una especie de cábala que tienen aquí ahí la han puesto pero no está al parecer no está funcionando a nieto y nacho rodríguez por el segundo palo para sobre aire nacho no me la conté decía hay un alto voto aquí solo solari va para solari con lidia esperando para atrás no no queda divino ahora qué es lo que me hago hay un poco de la manzanilla que para el cabello claro a la que ponemos un jabón en el pueblo no 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 profe terreno de juego romero que es el 9 pero luce la 25 porque le robaron la camiseta en el entretiempo es así male Para rechazarla luego se metió en un lío Quiso frenarse y no pudo darle el taco Y se tomaba la rodilla izquierda Sí, atento Gede Y el banco de suplente ya mandaron a mover a dos futbolistas Yo no sé si es que hace el taco Como un último recurso O por hacer el taco que sintió algún dolor Fácil, escanea el código QR que aparece en la pantalla Y registrate, te regalamos una apuesta gratis De 2.000 pesos para deportes Más 2.000 pesos en bono para Casino El Renda Azul es como una mascota que tiene la letra Dice que le pega en la cabeza Sí, le pega una piña, mira arriba Mira arriba, bueno, bien, ¿eh? Bastante bien, ¿eh? Bien, bien Se sigue en la bajada Muy bien, ¿eh? Casi tratando de evitar el tiro de gira No lo logra Ojo que quedó mal, ¿eh? Contra el cartel Choco Se metió dentro del cartel Amigo, los carteles, miren, están como... Nada, preocupado con Vega que pasa al ataque Upa, bueno, al hombre de seguridad, ¿sí? Allá va Huracán por más Pasó el arcón, obviamente Y él, oh, mira, está la silla ¿Por qué Picurú me lo apodó? Mi mamá cuando era bebé me dijo que era feo No Chiquitito, feo y me dijo el pichón de Picurú Y quedó Picurú y ahora... Otra vez La mamá, evidentemente, una forra Escondábalos No tiene otra connotación Uh, se equivocó el arquero, mira la pifia, ahí está, lo tiene Arquerito ¿Cómo ponés la música de Dragon Ball de ambiente en un estadio de fútbol? Es un jugador muy por encima de la media del fútbol argentino Cuando se vienen más modificaciones Upa, uy, ese golpe del jugador de Belgrano innecesario La orden de Hernán Mastrangelo Va a Instituto por el segundo Allá va Santi Rodríguez ¡Gol! Tanto show al pedo Final y riestra que merece el empate Ortil para el centro ¡Orce! Y se va por arriba del travesaño Lo tuvo el arquero Y se agarran los colaboradores del ogro Le da un beso el arquero al árbitro Le da un beso el arquero al árbitro Suelta ¿Qué pasó? El video que vimos es de Arjen Fútbol Pueden ir a suscribirse Nada, gracias Soy un videazo 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 ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Corta Gente, hasta acá el video No te invito a que te suscribas A que le des like A que estés bancando Estoy streamando todos los días en Twitch Acá tienen todas mis redes sociales Así que nada No te olvides de darle me gusta Y de suscribirte Y gracias por ver el video Te estoy esperando Cumbia Villera Cumbia Villera Y de suscribirte Então te olvides de canal